Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Su saludo, por favor, por estos 50 aniversarios puestas a bodas de oro del Hospital de Chancay. Ah, sí, cómo no. En estos 50 aniversarios de vida institucional del hospital, estamos acá acompañando a la ceremonia protocolar y a la ceremonia eclesiástica, porque realmente nuestro hospital es una institución emblemática para los chancayanos, donde muchas vidas nos han salvado y creemos que tenemos la protección de sus profesionales, que es la que todo el pueblo pide, ¿no? O sea, tener asegurada tu salud. Y más bien, en estos momentos de pandemia, creemos que el hospital ha jugado un papel primordial acá en la zona, donde médicos, enfermeras, personal, la salud, nos han podido proteger hasta con su vida. Queremos que le reconocemos todas esas acciones en favor de la población. ¿Qué coordinación se está haciendo actualmente con el Hospital de Chancay para evitar esta tercera ola? Ah, estamos buscando que adquieran el buste, porque ustedes saben que esa plata estaba mucho tiempo, tiene más de seis meses transferida de la municipalidad. Conversando hoy día con el director, dice que ya están en próximos días de ya adquirirlo, que ya hicieron el proceso, ya lo van a poner acá para estar preparados, prevenir que no nos falte el oxígeno en el distrito. Realmente se había realizado una conferencia de prensa donde se manifestaba que la municipalidad había designado un presupuesto al Hospital de Chancay para la adquisición de diversos equipos para combatir la COVID-19. ¿Cómo llegó a quedar todo ese tema? Sí, justamente eso es la plata de la cual estamos hablando con el nuevo director. Los 128.000 soles ya en estos momentos, me cuenta de que ya están por adquirir el booster, ese era para comprar el booster, ese es el aparato que se utiliza para llenar los balones de oxígeno. Entonces, la planta, sin ese implemento, no podíamos llenar balones de oxígeno. Entonces, ahora me dice que ya están próximos a adquirirlo ya. Mira, agradezco su saludo, entonces, correspondiente a todos los trabajadores de nuestro momento de Chancayano. Así, desearles un feliz aniversario en esta boda de oro, 50 años de vida institucional, en la cual le agradecemos todo el esfuerzo, sacrificio que ellos nos brindan con su loable labor del servicio al prójimo. 50 años del Hospital de Chancayano. Sí, efectivamente, 50 años. Estamos celebrando nuestro Hospital Hidalgo Antocha López, hoy día cumple 50 años de vida institucional. Como ustedes observarán, estamos haciendo una ceremonia así, sencilla, ¿no? Haciendo un reconocimiento también a todos los trabajadores, ¿no? Por el esfuerzo loable que siempre están brindando en el servicio de nuestra población chancayana. Doctor, ustedes manifestaban en las palabras que dirigían a todo el personal, que si bien es cierto, hay buenos trabajos que se vienen realizando, pero también hay algunas deficiencias. ¿Cómo vienen trabajando para mejorar esos aspectos? Bueno, ustedes saben que recién estamos dos meses de gestión, ¿no? Para... hay ciertas... Ustedes saben que el sistema de salud es un poco deficiente, ¿no? Y lograrlo en dos meses de gestión es imposible. Es un trabajo, es una proyección que se tiene que hacer a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Doctor, hay un tema bastante importante que la población chancayana se encuentra con cierta incertidumbre, si el tema de citas para la atención presencial, ¿ya se está habilitando este sistema? En este momento estamos habilitando poco a poco los consultorios, este... ya solamente estamos hablando de consultorios de especialista... de puro... medicina especializada, estamos abriendo. Tenemos infectología, cardiología, psiquiatría, ¿no? Medicina, cirugía, ¿no? Ginecología, obstetricia. Va... se está habilitando. Como saben, este... porque está... es un proceso que... que es el cambio que se está haciendo, este... las consultas van a ser de... de menos a más, ¿no? Hemos iniciado al inicio con seis consultas, vamos a ampliar a doce consultas y así sucesivamente llegar a una normalidad. Todo esto también depende de que... haga un llamado a la población chancayana a que acuda a vacunarse, ¿no? Lo importante es que toda la población chancayana esté vacunada con las dos dosis. Eso nos va a permitir la inmunidad de rebaño y lograr al menos una protección, ¿no? para llegar a más... a casos más severos. Doctor, en esta semana se desarrolló en la Municipalidad Distrital del Chancay la Comisión de Salud descentralizada por parte del Gobierno Regional donde se vio, lamentablemente, estos problemas internos entre el cuerpo médico y la dirección ejecutiva. Bueno, yo fui invitado por la Comisión de Salud a hacer un análisis de la situación administrativa de recursos humanos, ¿no? y de la situación... del estado situacional de salud del hospital, ¿no? Este... bueno... yo me encontré sorprendido con... no esperaba que estaban ahí el cuerpo médico, las enfermeras, ¿no? Son temas internos administrativos que... es lamentable que lo hayan llevado ahí, ¿no? Lo que yo solicito es la intervención de la dirección y del gobierno regional. Doctor, su saludo, nuevamente, por... Bueno, a través de este medio saludo a mis compañeros, este... a trabajar en forma unida y juntos todo por el bienestar de la población chacayana. Muy amable, gracias. Daniel, un saludo por los bodas de horas del hospital de Chalvaez. Sí, un saludo a todos, a cada uno presente, como está en el cielo, a mis amigos, como Gary Poema, pues, un buen amigo mío, muy amigo de mi familia, médico, muchos años de mi familia. Y así hay muchas enfermeras, médicos, personal administrativo, personas de seguridad, de limpieza, tose, y que tengan hoy día un día muy bonito de 50 años y que vengan muchos años más de mejora, de algo tan bonito que la salva. Ok, muchas gracias, Daniel. Suiza, ¿cómo estás? Bodas de Oro, del hospital de Chancay. Tu saludo. Así es, bueno, a nombre de la comisión organizadora, entre comillas, comisión, porque en realidad fuimos un grupo de personas que identificados con la institución tratamos de, al menos, hacer algún detalle relevante, porque en esta coyuntura pandémica no teníamos otra opción, definitivamente, pero lo hacemos con mucha alegría y, sobre todo, con mucha identificación hacia lo que es nuestra institución, ¿no? La misión de este hospital es prestar el mejor servicio de salud, ¿no? Y en ese camino estamos comprometidos todos. Entonces, desde aquí, siempre, en estos 50 años, la firme promesa y el firme compromiso de seguir trabajando duro y parejo para lograr la salud de todas las personas. Ok, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por venir. Efraín, tu saludo por los 50 aniversarios del Hospital de Chancay. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Un saludo a todos los compañeros, los trabajadores, a toda la familia de acá del Hospital de Chancay. Este es nuestro segundo hogar y que siempre estemos encaminados a dar lo mejor de nosotros para mejorar la salud de la población de aquí de Chancay y de toda la gente. Gracias. Bien, a nombre de los trabajadores del Hospital de Chancay queremos desearle a toda la comunidad, ¿no? Disfrutar con ellos estos 50 años porque el hospital es por ellos, ¿no? Nosotros estamos aquí que es trabajando por la salud de la población de Chancay. Por los 50 aniversarios del Hospital de Chancay y que cumplan más años. Ok, saluditos. Saludos a todos los participantes a los que trabajan acá y muchos éxitos, ¿no? Que sigan cumpliendo más años. Todos los trabajadores del Hospital de Chancay y que sigamos los 50 años más. Ok. Doctora, Budas de Oro del Hospital de Chancay. Un día importante. Sus palabras. Sí, mira, agradecerle a nuestra población que todavía confía en este hospital que aún con todas las dificultades que hemos pasado, tanto administrativa como también de toda índole, sin embargo, los trabajadores nos mantenemos ahí fuertes para poder seguir adelante luchando con la adversidad, con los que nos ha tocado vivir en estos dos años y todo lo que se venga porque realmente es el esfuerzo de todos los trabajadores por tratar de mantener la imagen de esta institución. A quien le debemos tanto y a quien también le debemos a nuestra población todo lo que le damos. Muchas gracias. Lamentablemente, doctora, 50 años, pero encuentra el Hospital de Chancay con problemas internos. Bueno, tú sabes que... y eso no me gusta hablarlo porque se supone que las cosas de casa se hablan adentro. Los problemas internos quedan adentro. El hecho de sacarlos afuera, bueno, lamentablemente, siempre habemos personas que no tenemos el criterio de arreglar nuestros trapitos sucios o lavarlos dentro de los hospitales. Por lo tanto, les agradecería esas cosas porque creo que no deberían ser. A nadie le gustaría que se hagan las cosas negativas que tú debes en tu casa. Hagamos que esta toda seguridad brille, que brille por el trabajo institucional, por la atención al paciente, porque hemos colaborado para que nuestro distrito sea lo que es, aunque últimamente está un poquito dejado, dejado, dejado. Nada de la foto nos podría dar a la atención al paciente. Un buen trabajo. Un buen trabajo. Un buen trabajo. Un buen trabajo. Ok, muchas gracias. Carlita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tu saludo por el aniversario de Chacay. Buenas tardes a todos. Feliz de pertenecer a este hospital. Gracias, en verdad, por toda la oportunidad que me da el hospital de Chacay de ser lo profesional. Soy psicóloga y orgullosísima de pertenecer a este hospital. Feliz 50 años, querido hospital. Felicidades. Gracias. Gracias. Un saludo por los 50 años. Muy buena tarde, gracias por la oportunidad. Sí, un feliz aniversario, 50 años, horas de oro, orgullosa, orgullosa de pertenecer a esta familia del hospital de Chacay. La verdad, un abrazo enorme a cada uno de mis compañeros y seguir para adelante. Gracias a ustedes. aquí en el hospital de Chacay, celebrando 50 años de la creación de este mi hospital, tu hospital de Chacay. Acá, las enfermeras, como siempre, en primera línea, hemos estado afrontando la pandemia. En este momento estamos con todo el proceso de vacunación, pero hacemos un alto porque es un día especial. Todos los chancayanos, nosotros los trabajadores, estamos orgullosos porque este es nuestro segundo hogar y aquí venimos trabajando y seguiremos por siempre. Feliz aniversario para todos mis compañeros en el hospital de Chacay. Buenos días, soy la licenciada Susana Torres, encargada del área de ginecología. Sí, y mis mejores deseos para mi querido hospital de Chacay. Un hospital que me abrió las puertas, me brindó muchas oportunidades y el día de hoy seguimos aquí laborando. Feliz aniversario a mi querido hospital de Chacay, Hidalgo Atoche López. Buenos días, buenos días, comunidad de Chacay. Nosotros aquí en las enfermeras muy felices por estar cumpliendo 50 años la nuestra boda de oro. Pese a la crisis en que está viviendo el hospital de Chacay por esta terrible gestión del doctor Paredes, nosotros hacemos un alto y ponemos la mejor sonrisa porque es nuestro aniversario, es nuestro cumpleaños y debemos celebrarlo a toda nuestra presencia acá es por nuestro aniversario, más no por estar de acuerdo con esta gestión que nos está atropellando terriblemente. Bueno, dejamos de lado feliz aniversario a todos los compañeros de trabajo y un agradecimiento y un agradecimiento especial a la población de Chacay porque gracias a la población de Chacay es la razón de ser de nosotros. Bueno, sumándome a la garabilla de estar celebrando el día del 17 de septiembre de la tarde y un agradecimiento de esoz que ha venido por el consejo de Chacay y un agradecimiento ¡Feliz aniversario por los 50 años de la ciudad! ¡Qué tal! ¡Míbalos días! ¡50 años de la ciudad! ¡Un saludo para todos! ¡Feliz aniversario por los 50 años de la ciudad! ¡Feliz aniversario por los 50 años de la ciudad! ¡Feliz aniversario por los 50 años de la ciudad! ¡Vamos! 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 ¡Chicas! que a mi destino me hace falta su unidad. ¡A la verdad! ¡El chico es el bar! ¡Pues a ver! ¡El mariacho también está salgando por salgazo! ¡Y los caballeros fieles! ¡Dónde están los caballeros fieles! ¡A la verdad! ¡La violencia ha hecho hombre en el latín!